A las doce de la noche todos los gallos cantaron Y en su canto anunciaron que el niño Jesús nació Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo En el portal de Belén hace alumbre los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo Señora Doña María, aquí le traigo unas peras Que aunque no están muy maduras, pero cocidas son buenas Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo A las doce de la noche un gallo me despertó Con su canto tan alegre diciendo Cristo nació Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo